Ya casi no tengo tiempo Escribo todas estas canciones Lo sabes con mucho sentimiento Peligroso como el mar y frío como el viento Si rapero y soldador claro que me tiene contento Escuchame, no saben Pero soy parte de este certamen Me vine para las Bahamas a grabar Lo sé, no quiero más problemas Pero por qué me jodieron Antes no sé por qué no me quisieron Si el talento me sale por los foros Le dije de algún modo Que soy el mejor por eso que me acomodo Estoy grabando con los mejores de este sistema Ninguno puede, me hacen muchos problemas Mira saco dos temas Y el primero lo pegué El otro estaba hablando mucho que no le encesté Estoy en una mansión con mi compañero Lo sé, pero los demás No lo sé Que me subió Las notas pero no saben que con esto no se acabó Ya grabé, me pasé, le gané otra vez ¿Qué quieres que yo te enseñe? No lo sé Si saben que este nivel ya me lo incrementé De chimbote pa' lo amas Y aquí me quedé No te llamo Porque ando muy ocupado Y si te llamo es porque ando estresado Tú me quisiste pero en otro lado Y ahora aquí todas me quieren Ya te lo he demostrado Perdóname Pero no me mamen Estoy haciendo dinero como saben Mira la ropa No me grabe Y ahora con mis compas que me sale No me gusta ¿No? Gracias por ver el video.